Pongan atención señores que va a empezar el corrido Cuenta la vida de un hombre ya por muchos conocido Mario Enrique es un hombre y del toro su apellido Fue a Patzingán, Michoacán, tierra que lo vio nacer El día 18 de agosto del año 66 Esa es la fecha exacta como la recuerdo bien Es Mario Enrique del Toro, político respetado Desde chico era muy listo, pintaba para buen gallo Sus metas las ha logrado, ya también fue diputado Le gusta ayudar a su gente, cantar música ranchera Mario y Luis son sus hijos y del son su vida entera Y su esposa que él tanto ama, va con él por donde quiera Mario Enrique del Toro, amigo de los amigos A pesar de que es pesado, siempre ha sido muy sencillo Él ha llegado a ser grande por esos mismos motivos Un hombre trabajador que ha logrado mil victorias Está en nuestros corazones, bien clavado en las memorias Y en los corridos fregones, ya quedó escrita su historia Ya me despido mi raza, ahí dejo la remembranza De Mario Enrique del Toro, que vive allá en Tlalepantla